Hola amigos, muy buenas noches En primera pues, quería aprovechar este video para agradecer a todos los que están suscritos a este canal Nunca pensé que estuviera tan poco, a menos de 200 personas para lograr dormir Y en segunda para presumirles mi libro, The Enigma de Baja California Sur Pues está muy interesante, aunque no sean de aquí ustedes, hablo en general de enigmas y de cosas muy interesantes en sí Quería decirles que a todos los que están suscritos les voy a regalar una copia, obviamente digital de mi libro Para que la puedan ir en cualquier parte Y pues también voy a regalar varias copias físicas De preferencia, como ya estoy a casi menos de los 100, pues digamos a partir de ahorita Los que se suscriban van a entrar a una rifa especial por varios tomos de mi libro Firmado obviamente y lo voy a mandar de parte de México Igual que es fuera de México, pues también solo tendría que haber la cuestión del envío Entonces no les digo cuánto voy a rifar o regalar Yo espero poder regalar a todos a los que a partir de ahora se suscriban Como agradecimiento para llegar a los mil Y también espero que También voy a regalar a los que ya están suscritos Pues de ellos sí voy a rifar varios tomos No puedo regalar pues mis libros porque Si son muchos, estoy publicador independiente Así que yo los pago en mi bolsa Pero obviamente espero que siga publicando más Pero a todos los que están suscritos ahorita Y hasta que lleguen a mil Pues les voy a mandar una copia digital en PDF Lo puedan leer Y pues también voy a hacer lo posible para llegar a la mayoría de ustedes Una copia física También realmente les voy a mandar una partida de Aliens Que me gustó mucho Ahí tengo varias también Espero mandarme con cada libro Y pues igual agradeciendo por su preferencia en este canal Yo sé que están suscritos muchos amigos Pero también mucha gente que no conozco Gente que han agregado al canal Espero seguir dando contenido de calidad Y subir la calidad Obviamente esperando que En algún punto de canal monetice Con el fin de Después de aumentar la calidad Bueno, por el momento me despido Pero espero que se siguieran suscribiendo Y si eres nuevo viendo este video Por favor suscríbete Para regargarte un libro Y pues para seguir ofreciendo contenido de calidad Mi gatita dice que si no se suscriben Va a seguir Desguñando mi Mi sillón Bueno, me despido Porque creo que Mi gatita se va Bueno, muchas gracias Y hasta pronto Gracias 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 Gracias